Música Yo siempre aposté al amor Y tú jugaste a truncarlo Te burlaste de mi amor Que yo siempre he reforzado Esto lo vas a pagar Que deseo no sea muy caro Cuando hicimos ese trato Te dije mis condiciones De amarnos toda la vida Sin dañar los corazones Pero tú jugaste mal Mataste mis ilusiones En el juego del amor Siempre hay que jugar parejo Si te hagan de verdad Ahí no hay que jugar sueco Porque lo puedes pagar Tal vez con un alto precio Solo recuerda mujer Un dicho muy conocido La vara con la que miras Algún día serás medido Y no te vas de este mundo Sin que cumplas Es tu castigo Es tu castigo En el juego del amor Siempre hay que jugar parejo Si te aman de verdad Si te aman de verdad Ahí no hay que jugar chueco Porque lo puedes pagar Tal vez con un alto precio Si te aman de verdad Si te aman de verdad